¡Feliz Navidad! Se llega la Navidad y con ella muchas emociones. La familia reunida, los presentes del corazón y toda la comida deliciosa de estas fechas. ¿Y qué mejor que degustar el excelente menú navideño del hotel y restaurante Papillón? Vení a disfrutar en familia, dejate consentir por el mejor servicio de Colones Unidas y volvé a casa con la única obligación de descansar y tener los sueños de paz y amor navideños que de lo demás nos encargamos nosotros. Y diciendo adiós a este 2014, haciendo un recuento de los últimos 365 días vividos que nos dejaron enseñanzas y vivencias positivas, preparamos nuestra tradicional fiesta de Año Nuevo con el menú gourmet que hará despedirte del año con alegría al son de la música del grupo Nueva Esperanza y nuestro fantástico show de fuegos artificiales. Recibiremos al 2015 con gozo augurando para todos un excelente Año Nuevo. El hotel y restaurante Papillón desea a sus clientes y amigos una feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de la infancia, nos recuerda las historias del abuelo, las alegrías de la juventud y que este 2015 esté lleno de prosperidad para cada uno de ustedes. Hacé tus reservas 0767 240 235 0985 78 48 46 y no te quedes sin tu lugar.